El retraso más que todo está ahorita en el voto en el exterior, hoy por la mañana di declaración a los medios de que corría el riesgo de que no, no de que no hubieran elecciones, porque elecciones, usted sabe que elecciones van a haber. Ahora, pero en qué condiciones van a ser las elecciones. En qué condiciones y otra cosa. Nos corremos el riesgo de que no haya ninguna empresa que nos dé el servicio. ¿Por el tiempo? Por el tiempo y porque nosotros en el Tribunal Supremo Electoral somos expertos en materia electoral, tenemos equipos de expertos, pero no en el voto electrónico. ¿Esta sería la primera vez? Esa es la primera vez que se va a efectuar, tanto en el voto nacional nunca se ha hecho y ahora lo vamos a empezar a hacer en el voto en el exterior. A ver, pero entendía que había un acuerdo, según los medios, hubo un acuerdo del colegiado en el sentido de que se determinó la modalidad de contratación, iba a ser por contratación directa sin competencia. Así estaba el acuerdo original. Ahora le voy a explicar, así había un acuerdo y no es por decisión solamente de los señores magistrados del organismo colegiado. Este acuerdo fue decisión, primero, en base a las recomendaciones de la unidad de servicios informáticos, la UCI, y también en base a las recomendaciones que dio la nueva unidad de compras públicas. ¿Esa le recomienda al colegiado? Nos recomienda hacer esta modalidad y esta, la de servicios informáticos, aquí cargo yo el reporte, nos dice, esta es la empresa que nos conviene, que al tribunal y a la población que haga esto. Y en cuanto a los tiempos, al tipo de contratación, nos dice la señora, solo de esa forma podemos salir adelante con los tiempos que no son inventos del tribunal, lo dice la ley, el artículo 14. ¿Cuándo debería de estar esto preparado? ¿Cuál es la fecha máxima que tiene el colegiado? La ley dice que debe de ser ocho meses antes de la elección. Entonces, el día donde termina el plazo para que nosotros tengamos listos, de acuerdo a la ley, sería el 4 de junio. ¿Y saldrán? Yo quiero ser sincero, no quiero, no estamos, ya no estamos para salir el 4 de junio. ¿Qué efectos tendría esto, magistrado? Bueno, el primer efecto es que como se cambió el acuerdo de contratación directa sin competencia, se revocó y dijo, bueno, yo no participé en la revocatoria, no voté, porque no voté y en el nuevo acuerdo tampoco voté, porque ya se había tomado la decisión y entonces estamos jugando. Estamos jugando. El abrir la competencia no solo se acordó que era para las cuatro empresas que había recomendado la unidad de servicios informáticos, pero también ahí se corre el riesgo de que una de las que no quedaron en eso pueda reclamar al tribunal. Bueno, ¿y por qué solo a ellos? ¿Por qué no nos abren a nosotros los otros cuatro?